Buenas tardes, muchas gracias por participar de esta quijotada, digamos, luchando contra las otras agendas de hoy, ¿no es cierto, Paola? Pero nos parecía poco serio realmente suspenderlo, ¿no? Me parecía una falta de respeto a Paola, a ustedes, y es un pequeño acto de rebeldía contracultural, digamos, ¿no? Así que ustedes desde hoy pasan a ser nuestros compañeros contraculturales. Así que muchas gracias. Y bueno, es un gusto recibir a Paola del Bosco, a la doctora Paola Carresini del Bosco, ella es doctora en filosofía por la Universidad de Roma, profesora adjunta de la historia de la filosofía contemporánea en la UCA, profesora de la Universidad Austral, bueno, ha tenido muchas publicaciones, muchos premios, como ustedes ven acá, madre de muchos hijos, abuela de muchos hijos, pero ante todo, un testimonio personal de vida familiar, de vida cristiana, ella nos demuestra que es posible, y bueno, para mí es un gusto recibirla acá en el Colegio de El Salvador, en este pequeño ciclo de formación de padres, dedicado este año exclusivamente a la familia, a juntarnos, lo llamamos punto de encuentro, para parar un poco el ritmo cotidiano y poder reflexionar juntos sobre lo que decía Paola recién, revitalizar esta vida familiar que Dios nos regala para la educación de nuestros chicos. Así que muchas gracias, Paola, y muy bienvenida al Colegio. Muchas gracias por esta presentación, así, no sé cómo decir, áulica, y que iba al meollo de la cuestión. También le quiero decir que ustedes van a hacer mi banco de prueba del tema que me invitaron a exponer en el World Meeting of Families, en Filadelfia, en septiembre. Voy a hacer la prueba. Yo le mandé un abstract, el abstract tiene en parte este título, la idea de que hay dentro de la familia un entrenamiento que no se hace en ningún otro lado, y lo digo sinceramente, que sirve para capacitarnos, para capacitar a nuestros hijos y nietos cuando vienen, para la cultura de la gratuidad, la del don, que es una dimensión absolutamente insoslayable de la vida ahumada. Mientras que, no sé cómo decir, las revistas o la cultura que flota nos hace pensar que todo es una transacción, todo se habla de negociación, todo se habla de compra-venta, de marketing, incluyendo, inclusive, la vida personal. Te voy a dar un ejemplo. Hay una socióloga norteamericana que se llama Arlie Russell Hochschild, que escribió un libro muy interesante, La mercantilización de la vida íntima. Tiene un título que uno inmediatamente dice, ¿de qué hablará, no? Bueno, habla muy seriamente de cómo cierto trabajo que se desarrolla en la casa solamente se hace visible cuando hay que pagar por él. Y empieza contando una, ¿cómo se dice? Comentando un anuncio en el diario que dice, busco mujer joven de buen aspecto que me acompañe en salidas sociales, cenas o viajes, qué sé yo. Tema sexual aparte. Yo, por cada día son 300 dólares, y bueno, después se negocian otros aspectos. Si me acompaña un viaje, además se ponen gastos de viajes, etcétera, etcétera. Entonces, presenta a sus alumnos este anuncio tan extraño, ¿no? Porque no es nada romántico, digamos, ninguna mujer puede decir, es el hombre de mi vida, alguien que me va a pagar si voy a cenar con él. Sin embargo, recibe varios comentarios bastante lógicos, y uno de una chica que le dice, la verdad, yo soy estudiante, dependo de una beca, yo lo haría el trabajo. Porque creo que una de las preguntas será, ¿harías el trabajo? Y ella dice, sí, sí, yo lo haría, porque la verdad es bien pago, pondría un freno en lo que no quiero hacer, pero lo otro... Y ella dice, qué curioso, porque no es un hombre que ofrece casarse con alguien, sino que ofrece a alguien que cubra ese papel que normalmente hacen las esposas, y que no lo cobran, o digamos, lo cobran de manera, ¿cómo se dice? Sí, diferida, en los regalos de cumpleaños, a la gente que hace regalos, qué sé yo, digo yo, para el hogar, algo de ropa, no sé. Y ahí ella empieza a investigar cómo hoy día, cada vez más, hay ciertas acciones que se desarrollan, que se desarrollaban o que todavía se desarrollan en su gran mayoría dentro de la familia, y que se están cuantificando porque se mercantilizaron, porque se transformaron en un objeto de compra-venta, que impacta duramente. Y da un ejemplo que es terrible. En la medida en que cada vez hay más mujeres que estudian en la universidad y que tienen una profesión, también es lógico que haya más mujeres trabajando con su profesión en el mundo público, pero entonces hay cada vez menos madres ocupándose de los chicos, y hay que resolver el problema porque, gracias a Dios, todavía nacen los chicos. Bueno, en Europa, sobre todo en Italia, lo están resolviendo porque no hay chicos, así que no hay más problema. Y cuando yo pregunto, ¿qué pasa? Y no, acá es imposible. Lo que me dicen es imposible. Mis hermanos tienen dos hijos, uno, y tres hijas, mi hermana, y todos arriba de los 30 años, pero no tienen nietos, están esperando desesperadamente. Yo estoy esperando el 24, no sé, es como llamativa la diferencia. Claro que me hacen sentir tercer mundo, pero ellos anhelan, porque tienen edad de abuelo ya, todos arriba de los 60 queremos tener nietos, claramente. Es como lo que da sentido a nuestra vida, nos ubica. Bueno, dentro de este esquema, menos madres en la casa, los padres hace rato que saben dentro de nuestra cultura que su trabajo consiste en estar afuera, lo que se hace es que se compra el cuidado. Este caring, este cuidado de las personas, se transformó, dice esta socióloga, en una nueva materia prima que se extrae del tercer mundo. Y nombra tres países que están a la cabeza entre las niñeras más buscadas, que son las guatemaltecas, las filipinas y las mexicanas. Y pone como explicación, parece que estas mujeres saben de cuidado mucho más que nuestras mujeres californianas o de la Florida o, qué sé yo, de New Yorkina. Está dicho con un poco de humor, pero empezamos a darnos cuenta que cuando la familia deja de hacer su trabajo, ese trabajo hay que reemplazarlo. Y se reemplaza en este contexto, el contexto del mercado, con lo cual también lo doméstico, la relación intensa entre las personas, como el cuidado, etcétera, etcétera, dejan de ser lo que han sido mucho tiempo. Ah, y lo que deberían seguir siendo, porque es lo que une a la gente, una cuestión de don, una madre no piensa cobrarle a su hijo el tiempo de cuidado que utilizó hasta sus 21 años. Bueno, ahora hacemos un descuento porque a los 16 cortamos el flujo de cuidado dado que pueden votar. Digo yo, no sé en qué consiste la mayoría de edad, por lo menos para eso, ¿no? Es absurdo, no hay manera, no hay manera. Yo cuando era chica me pasaba lo contrario, cuando me enojaba mucho con mi padre, chocábamos intensamente. Porque papá, formado así, en forma militar, creía en la obediencia ciega, absoluta y al primer mando, y a mí me producía una irritación profundísima, en mi sentido de justicia, digamos, y entonces chocábamos tremendamente. Yo cuando tenía 11 años quería irme de mi casa, pero pagándole hasta el último centavo de lo que él pudiera haber pagado, gastado por mí. Así que como yo iba a hacer las compras en el mercadito cerca de casa, sabíamos, por día se gasta tanto, dividido cinco, éramos cinco, así que si gasto tanto por día, entre la cena y el mediodía, no sé cuánto, multiplicado 360, yo tenía 11 años, por 11, no sé qué. Después pensé, ¿y la clínica? Ahí sí me dormía, creo, porque no tenía la menor idea cuánto puede ser una clínica para que alguien nazca, no tenía ninguna experiencia. Bueno, es absurdo, ustedes se ríen, yo también me río, me siento un gusano, por haberlo pensado. Mi papá, por suerte, en los últimos tiempos de su vida se transformó en un ser tan dulce y tan... pidiendo disculpas y porque había sido tan duro. Así que yo no tengo más nada que perdonarle. Y me alegro que haya vivido lo suficiente como para decir que todo eso era un disparate. Creo que no tenía, tenía menos elementos de lo que tuve yo con mi marido para educar a los hijos, seguramente. Menos herramientas, menos claridades. Y la educación militar es muy buena para la guerra, pero para la familia no es tan buena. Porque la obediencia ciega inmediata, si él fuese... yo le dije una vez, digo, si vos fueras perfecto, papá, tendría obediencia ciega. Era un poco insolente decirle que no lo era, pero él no, sobre ese punto no tuvo problemas. Me dijo, igual me vas a obedecer. Y él decía, pobre papá, listo, ya está. Por algo me vine a vivir a la Argentina, ¿no? En realidad me trajo ella, así que ahí... le tendría que agradecer porque no es tan mala la vida acá. Entonces, volvemos al tema inicial. Lo que hay, lo que sucede en la vida familiar parecería carente de sentido hasta que se elevó al ámbito del mercado y se transformó en algo que se puede comprar y vender y que tiene un precio alto. Si uno quiere atención personalizada, profesionalizada, etcétera, tiene que pagar mucho. Entonces, de repente empezamos a darnos cuenta que lo que sucede dentro de la familia no es muy importante, es irreemplazable, insustituible. Y las carencias que acontecen en ese ámbito se llevan puestas como heridas. Es decir, no es tan indiferente que uno haya tenido o no una familia funcionada. Nosotros lo sabemos. Nos damos cuenta que la cultura del individualismo, la cultura hedonista, que está mezclada, hay muchas culturas que se mezclan. Quizá la que se ve en la televisión o se escucha en las canciones o se ve en las películas, tiene que ver con esta cosa centrada en los derechos, deseos o deseos derechos de los individuos y una enorme nostalgia de las otras cosas que no se compran y no se venden, que no se pueden ni siquiera exigir y que uno está esperando que se la den gratuitamente. Bueno, eso es la familia. Tenemos la suerte si tenemos esta experiencia. Uno a veces no tiene la suerte de haberla vivido en la familia de origen, pero sí, como adulto o adulta, tiene la responsabilidad y la capacidad de ofrecerse a la gente que tuvo la audacia de llamar a este mundo. Estaban, digamos, el que dice traigo una vida al mundo, en realidad se trae entre dos, claramente, está diciéndole a la nueva vida no es tan malo este mundo, vale la pena, nosotros nos queremos y esta energía del amor es tan fuerte que produce una nueva vida. Cuando sucede eso, también nosotros estamos comprometidos con la gente que hemos traído al mundo en darles estos dones, estas gratuidades que constituye el meollo de la vida familiar. Lo hacemos sin pensarlo, pero sucede. Lo hacemos, no sé cómo decir, nos sale del corazón, a veces duro porque primero uno era una persona, digamos, la madurez empieza por la parte de la autogestión, uno primero se autogestiona, tiene cierto autodominio, cierta autonomía, después cuando se enamora se desequilibra un poco y entonces surge una nueva entidad que es el nosotros del matrimonio y cuando nacen los hijos descubrimos que el interés hacia eso es totalmente excéntrico, en el sentido que el centro de nuestra persona, de nuestras personas, se ha corrido en los hijos. O sea, los hijos son la fuente del interés principal, el objetivo, también la fuente de preocupación, la fuente de mayor cansancio, hasta por lo menos hasta cierto punto, le digo a los que tienen hijos chiquitos, que después duermen. Teníamos un hijo, uno, el menor de mis varones, que era un problema despertarlo, porque aparte abría los ojos y decía, sí, estoy despierto, yo no sabía que me iba de su cuarto y se tiraba para atrás y quedaba como una plancha sin memoria alguna de que alguien alguna vez yo decía, Andrés salimos, ¿cómo salimos? No se había vestido, era rápido, por suerte. Pero cuando se casó, dijo, bien, lo despierta su mujer finalmente. ¡Qué maravilla! Era como un cambio totalmente positivo. Resulta que la mujer nunca se quejó, parece que él, como hombre casado, tenía, tiene unos horarios esplendios, ahora que empezó a correr, se levanta a las seis de la mañana, sale a correr, vuelve a siete y cuarto, se baña, prepara el desayuno a las chiquitas y... ¡Qué maravilla! Quiero decir, fíjese, hasta con Andrés cambió completamente el escenario. Esto para decirle, uno dona en ese periodo, un periodo de mucho, de intenso trabajo, pero es gratuito, te sale del corazón. Es más, hasta las primeras veces que uno no logra dormir porque los chiquitos lloran, no es fácil levantarse. Otra vez, ¿qué le pasa ahora? Lo voy a matar. Después se levanta, ve el chiquito, uno lo levanta, ve que se calma y, en fin, no sé cómo decirle, también nosotros nos calmamos porque nos damos cuenta que tenemos todo lo que le hace falta para estar bien. Entonces, se refuerza con la respuesta. Del otro lado, hay una necesidad tan clara que el don te sale fácil. El don no te sale fácil cuando te lo rechazan, pero cuando te lo piden y lo reciben y sonríen y se calman, no sé qué, la verdad, no quiero usar la palabra negocio, pero es un negocio redondo, quiero decir, te sale de adentro, captás enseguida el sentido de lo que estás haciendo, el sentido del tiempo empleado en producir ese efecto. Y esto, anótenlo porque es interesante, la familia enseña que tiene sentido lo que hacemos cuando vemos el bien que se produce en otros. Yo lo voy a repetir al final, pero es muy claro esto en la familia. Es muy claro hacia los más chiquitos, es muy claro hacia los pares, los hermanos cuando se ayudan, es muy claro también hacia los ancianos, escuchar por vez milésima, tenía mi abuela que tenía una memoria prodigiosa, ahí de mí, sabía una poesía larguísima, y cada vez que cruzaba un avión yo estaba escribiendo mi tesis, ¿no? Cada vez que cruzaba un avión yo empezaba a decir, te conté alguna vez si abuela me contaste. Esa poesía, sí abuela, ella decía el primer verso, yo le decía el segundo para frenar, ¿no? Y ella decía el tercer, al final dije, bueno, listo. Y eran, qué sé yo, siete carillas, una cosa infinita que era cuando por primera vez el Papa cuando pasó el avión de Bleriot que era un piloto francés, por primera vez la bendición del Papa en vez de bajar hacia la gente tuvo que subir al cielo porque estaba el avión ahí arriba. El vicio, si quieren, maravilloso, un pedazo de historia. En fin, no pegaba mucho con lo que yo estaba escribiendo. Sin embargo, ella se alegraba. Cuando yo descubrí que dejar que dijera finalmente la poesía que se le había ocurrido para ella era hacer revivir algo que de chica, de joven, le había alegrado y habrá alegrado, me imagino, una tertulia sin televisión ni radio donde llaman a la chica memoriosa, la paran arriba de una silla y cuentan toda la poesía y los parientes aplauden o la alaban, ese pedazo de realidad daba sentido a que yo gastara, qué te puedo decir, ocho minutos de la redacción de mi tesis. Me costó entenderlo, pero cuando lo entendí, lo entendí bien, ¿no? Bueno, en la familia se hace este aprendizaje. El aprendizaje del servicio, el aprendizaje de la gratuidad y como efecto, el de la gratitud. Como recibo gratuitamente, entiendo que tengo, no sé, esta conexión, al contrario de lo que yo pensé a los 11 años, le voy a pagar todo lo que me dieron, la certeza de que lo que me dieron no se puede pagar porque es de otra dimensión, ¿no? Está bien, tenía 11 años y era un poco terca, francamente, no me duró toda la vida, pero quiero decir, es un aprendizaje esencial entender que las cosas más valiosas no pasan por el bolsillo de nadie, pasan por el corazón y es un aprendizaje de ida, abundancia de entrega por parte de los padres y empieza el aprendizaje de vuelta, qué sé yo, el día de la madre, cumpleaños, el día del padre cuando te regalan esas cosas hechas de broche de la ropa pegado con, qué sé yo, con algún vinilo, etcétera, pintado, que son, porta algo, se te va poblando la cómoda de estos objetos misteriosos, ¿no? Plastilíres, pero que ellos te entregan con, en fin, con tanto cariño y la sorpresa extraordinaria que eso significa, bueno, es eso, empieza el movimiento, no es que uno buscaba eso, sino que es el aprendizaje, así como le hemos dado desde corazón y con alegría, alguna vez enojado, pero si fuera siempre enojado, estaríamos frente a una maternidad o una paternidad ejercida de una manera áspera que deja huellas, ¿no? Si alguien dice mi mamá nos hacía sentir que la molestábamos, ahí escuché gente que decía eso, es una herida, porque, no sé cómo decía, alguien que me evocó, ¿cómo puedo yo molestarle, no? En fin, vayan pensando, espero no haberle dado nunca esta sensación a mis hijos, así alguna vez sí, yo me acuerdo que una vez me pasó una escena tremenda y uno de los protagonistas no la olvidó lamentablemente porque le dije mucho tiempo después ¿te acordás? y se rió, así que se acordaba. Resulta que yo había dejado a mi marido en un retiro, trabajaba en un colegio, un colegio de San José que queda por acá y volví con cuatro chicos la sospecha de estar esperando el quinto, así que me sentía re mal con ganas de vomitar, una de mis hijas que en esa época no se usaban la cientito, me tiraba del pelo todo el tiempo mientras yo manejaba el antiguo Panamericana que era un desastre, angosta, volviendo, me sentía profundamente infeliz, tres días, sin marido, con los chicos, aparte habíamos salido temprano así que la casa está hecha un desastre, y esta que me tiraba del pelo y dice por favor, estoy manejando, chicos, no se acueste, estoy manejando, así un montón, la vida bajo la impresión de la tragedia, que es, como tengo alguna gota de sangre griega mi marido siempre me dice por ese lado, Sófocles, Eurípides, que se yo, también por ese lado. Es verdad, yo cada tanto me agarra, en vez de ser Aristófeles voy por el lado de la tragedia. La cuestión es que llegué a casa y yo tenía que lavar los platos del mediodía, habíamos tardado un montón en llegar hasta Pilar, y tenía que cocinar, y los chicos dijeron queremos bañarnos todos juntos, no, bañarse todos juntos significa que hacían una cosa que se llama adelante y atrás, que es llenar toda la bañera y hacer adelante y atrás, adelante y atrás, hasta que rebalsa, como lo que se llama, Iguazú es un prótola, creo que se divierten muchísimo, eran todos minúsculos, no, claro, entonces ahí empecé, el italiano además, porque yo le dije, claro, para ustedes, ¿qué es la vida? Los lavan, los visten, los peinan, los no sé cuánto, les cocinan, les compran las cosas, en ese momento toca el timbre y en medio de esta perorata, el italiano que era imposible de ocultar, porque mi cocina estaba al lado de la puerta, así que, y toca el timbre, y era el vice párroco, creo que era pálido, que venía para una clase de latín, y yo le dije, no, mirá, entonces al rato subo, porque los chicos se metieron a la bañadera, cuando vuelvo estaba lavando los platos, pobre hombre, después me dijo, no importa, Pablo, si querés vuelvo otro día, sí, digo, me parece que, mucho tiempo después lo volví a encontrar, bueno, este día no le debo haber dado a mis hijos la impresión, qué chocha que está mamá, atendiéndonos gratuitamente, hay días que te arrancan el don, no sé cómo decir, pero claro, esto sucede en toda la familia, yo creo que, podríamos decir, y la media, o la, el promedio, la línea, entre los zigzags, que sea una línea de gratuidad, de gratuidad, grata, grata, sin, no sé cómo decir, sin la amargura, ¿qué nos da amargura? lo veo en muchas mujeres jóvenes, la idea de que están perdiendo el tiempo con estas cosas que no son tan trascendentes, porque, ¿en qué currículum van a poner que cambiaron tres veces el pañal porque la chica tenía diarrea? ningún currículum, ¿entiendes lo que quiero decir? está como desvaluado, claro que si tenés que pagar a alguien, lo evaluás, lo ponés en los términos del mercado que lo elevas, pero normalmente no tiene tanta evaluación. Le voy a contar una cosa que se me ocurrió ahora que pega. Hay una mujer que tuvo una vida pública, en el buen sentido de la palabra, porque llegó a ser vice, fue canciller de Noruega, no sé si viceprimer ministro o algo así, además de otros cargos, pero creo que estuvo también en la comisión de Noruega en la vigésima conferencia, no, perdón, pasaron 20 años, en la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing, que fue en el 95. Bueno, es una mujer rubia, alta, así tipo, una valquilla, digamos, madre de cuatro hijos, católica, y que un día había sido siempre brillante, siempre la primera de los cursos y siempre, todo le resultaba fácil porque era muy organizada, muy inteligente, bueno, con don de gente, etcétera, etcétera. Y un día se presenta para un concurso y resulta que no llega primera, llega segunda. Quedó muy sorprendida. Entonces, analizó el currículum del que había llegado primero, que era un hombre seis años menor que ella. Ella dijo, ¿qué puede haber hecho igual que yo o más que yo con seis años menos? Bueno, al final, cotejando, la única diferencia era que ella tenía cuatro hijos y él no. Entonces, ella calculó que en realidad uno dedica a cada hijo por lo menos un año y medio de cuidados intensos, con lo cual tenía seis años desaprovechados, digamos, para el mundo público, para el currículum, a los fines del currículum. Y eso ocasionó, no sé en su país, pero en otros países, en particular Italia, que cuando una mujer tiene un hijo y concursa para un puesto público, añade puntos por el número de hijos. A mí me añadían, creo que son 0.50 por cada hijo, tengo nueve, así que eran cuatro puntos y medio, me lo tenía asegurado, ¿no? No reímos, pero lo que pasa es que ahí no tienen hijos, es decir, que eso es una ventaja realmente de la que se animaron. Porque empezaron a decir, claro, tiene razón, si la mujer se dedica solo a criar un currículum, no cría hijos y el país se nos hunde. Porque al no haber una nueva generación, hay muchas cosas que se complican. Entonces, vamos anotando ideas. En la familia se aprende algo extraordinario, no nacemos siempre con el espíritu que tendríamos que hacerlo, pero si lo hacemos mostly con ese espíritu, el resultado es bueno. Y si el mundo no valora siempre lo que se hace en la casa, en la crianza de los hijos, ahora empieza a valorarlo. No lo valoró siempre, parecía que la vida pública siempre le ganaba a la vida privada. Hoy día nos damos cuenta que las ausencias, huecos, o no sé cómo decir, deserciones de la vida privada tienen un efecto en la vida pública. Es clarísimo, es muy claro. Quiere decir que eso va dándonos una idea de ciertas funciones familiares que no se pueden reemplazar, son irreemplazables. Primero, es el mejor lugar donde nacer. Toda persona que nace dentro de una familia más o menos funcional nace mejor. En el caso de la adopción, los padres que adoptan le devuelven al chico que por una serie de circunstancias no está siendo criado por sus padres biológicos lo que el padre, lo que el chico no tiene. Le dan la oportunidad de sentirse cuidado, amado, etcétera, etcétera, y en un futuro, creo que a los 15, años prevé la ley, no estoy segura, pero me parece que es así, asesorado, etcétera, etcétera, de conocer inclusive la madre biológica o madre y padre si está el dato. Pero eso se hace dentro de un ámbito de amor, de cariño y totalmente generoso. Ni siquiera pretendo que al tener mi sangre tenga, bueno, no sé de mí qué querría, porque si no hereda mi nariz mejor, digamos, en todo caso. Pero quiero decir, uno tiene siempre una especie de proyección, mira, es inteligente como mi padre o corre como mi madre, no sé, en este caso ni siquiera eso, pero sí toda la gratuidad absoluta de alguien que no vino a través de mi cuerpo y sin embargo yo le puedo dar amor. Bien, entonces, vida nueva, mejor lugar para nacer, lugar en donde uno primero recibe el cuidado antes de poder exigirlo, salvo con el llanto, pero no es que dice son en mi derecho, no lo dice, y lo recibe. Primer lugar donde por, no sé cómo decir, hay un entrenamiento en que las cosas buenas vienen y que son gratuitas, no se compran y no se venden. Y el primer lugar en donde aprendo que dando también me alegro, que dar no significa despojarme. Lo veo claramente porque mi mamá se pone contenta en mi cumpleaños, casi más en que el de ella. A mi papá le alegra enseñarme a mí a hacer las cosas, bueno, de eso depende. Con el tren eléctrico, por ejemplo, mi marido, no sé si se alegraba tanto que los chicos juganas como él de volver a armar su tren eléctrico, Merkling, tiene dos mil años y está enterito, tiene la barrera, todo, pero claro, no lo toca a nadie, está puesto en un lugar inalcanzable. Baja del placar solamente desde determinadas circunstancias, pero bueno, también eso se lo podemos perdonar porque verle la cara de felicidad infantil a un señor, digamos, también te llama la atención y creo que le dice algo a los chicos. Yo traje algo, ¿qué le pasó? ¿Cambió de idea? Ah, era... Esperá, sí, poneme en presentación, ahí, gracias. Bueno, ahora exageró. Bien, yo acá puse que algunas características de la familia nos hacen ver que no es posible interpretarla desde el punto de vista del individuo. La palabra individuo significa la porción más chica, por ejemplo, de una especie que no puede ser ulteriormente dividida, en ese caso, in es la negación latina, divido viene de divido que significa, divido mejor dicho, significa dividir. El individuo es la parte de la especie humana o de cualquier otra especie que no puede ser subdividida ulteriormente. Pero eso es insuficiente para explicar la vida humana, no somos individuos, es un poco una abstracción, una ficción, decir que somos individuos. Somos personas y las personas nacen ya conectadas, porque nacemos de otros dos. Nuestra propia presencia implica la existencia de otros dos, los hayamos conocido o no, ¿no? Esto en realidad me lo copié de Feuerbach, que es un tipo, digamos, un poco mayor que Marx, de la izquierda hegeliana, y que dijo eso, toda existencia humana implica la existencia de otros dos. Y él afirma que somos seres relacionales, perfecto, yo lo suscribo. Y coincide con lo que yo creo como cristiana respecto de que somos personas, imagen y semejanza de Dios. Como es un Dios trinitario, es un Dios que tiene relación dentro de la misma divinidad. Perfecto. Entonces, nacemos entre dos y dice de nuevo Feuerbach, y me parece una buena idea, y nacemos mujer y varón. ¿Qué quiere decir? Mujer quiere decir que hay alguien que no es como yo. Y varón idem, que es tan humano como yo. Nosotros también, tan humana como ellos. Y eso abre a la relación con el otro. Entendemos que la humanidad implica interacción, primero de los padres respecto del hijo, después de los varones respecto de las mujeres. Y también, creo que lo puse, no, no lo puse ahí, pero va a aparecer en otro lado, también de las generaciones, que esto es otro aspecto interesante de la familia. La familia permite la circulación de las capacidades intergeneracionales. Hay un sociólogo español, José Pérez Adán, que inventó un índice de equidad intergeneracional y dice que el mejor lugar donde se cumple ese índice es dentro de la familia. El tiempo que se dedica a los chicos, el tiempo que se le dedica a los adolescentes, el tiempo que se le dedica a los ancianos, ¿no? Mucho mejor que en otros lados. Se gana tiempo, dice él, se produce tiempo, porque no se lo segmenta y cada periodo está como lleno de significado. Los ancianos en una familia es donde tienen más sentido. Con esto no quiero fustigar a nadie que tuvo que poner a los ancianos en algún instituto porque a veces están enfermos o no hay nadie en la casa, etcétera, lo entiendo. Pero, ¿cuánto mejor ver a un abuelo o un bisabuelo rodeado de gente joven que va como atenuando la contundencia de la vejez, ¿no? Que todos los viejos juntos vayan a un geriátrico se van a dar cuenta, ¿no? ¿Cuándo sonríen los viejos? ¿Y cuándo ven chicos? Mi suegra, que tiene 89 años, la única sonrisa es cuando ve chiquitos. No solamente, sino que hacen una fila porque ella lleva unos marroques, entonces se pone todo el filito y cada uno le da un beso, y ella da. Y es el momento más feliz del domingo. Creo que una de las nietitas fue a un kiosco, vio los marroques y dijo, mi, 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 porque los conecta con ella, como si ella los fabricara más o menos. Pero entiende lo que quiero decir, ¿no? La equidad intergeneracional es otro de los dones dentro de la... Por otra parte, esto lo decía Juan Pablo II, en familiar y consorcio, creo, en el fondo, la familia también es el lugar donde se da la genealogía de la persona, es donde uno entiende quién es, capta quién es, ¿no? Porque la identidad es lo menos autónomo que tenemos. Uno cree que soy yo, bueno, pará, sos vos mirado de tal o cual manera, por eso es tan importante cómo miramos a nuestros hijos. La mirada del padre y de la madre, bueno, qué sé yo, de los abuelos supongo que también, confirma a los chicos en sus dones, en sus capacidades, en su peculiaridad, ¿no? Y es fundamental, yo no sé quién soy yo si no es en este contrapunto del yo-tú, la madre primero, madre y padre, los hermanos, los chicos se diferencian inclusive frente a los hermanos, se identifican de a grupos y siempre por este contraste de relación entre uno y otro. Piénsen ustedes, si ustedes van a la estación llena de gente, es donde menos identidad tienen, porque no saben quiénes son, de hecho la gente tiene una cara alargada, la mía también, yo creí que no, pero después me miré en un espejo igual, toda la boca para abajo. Cuando ven a alguien conocido, sonríen, ¿por qué? Porque alguien lo reconoce, el yo-tú tiene que ver con esta, mi identidad depende de la relación, en la familia es el lugar por excelencia de estas relaciones iniciales que confíen en identidad, donde hay familia menos funcional, es menos clara la identidad, más conflictiva, entonces hay que hacerla funcionar, no digo que sea perfecta, no vamos a hacer nada perfecto, nosotros que somos imperfectos, pero sí podemos hacer una cosa que funcione, es el lugar donde se aprende a hablar, entonces en donde se aprende a interpretar, se le enseña a decir, ¿no? Se le muestra el mundo, se aprende un idioma, se llama lengua madre, en fin, lo digo a propósito porque si fuera lengua padre no lo diría, por ejemplo, en este caso, tiro agua para mi molino, lengua madre, es la lengua que uno aprende de entrada, normalmente de la madre, no exclusivamente, y marca el mundo, son las cosas que uno oyó de chico, ¿no? Yo me acuerdo hace mil años que pasé una vez con mi hermana tres días en el pequeño costolengo de Claypole para Semana Santa, y que cuando nosotros íbamos a dormir, no sé por qué, en el pabellón de las viejas, se ve que había, las camas se liberaban cada tanto, había un cuarto con dos camas libres, y entramos, y había una viejita que hablaba solo alemán, entonces la monja me dijo, ¿sabés algo de alemán? Y yo decía, dos miserables frases que tienen que ver con filosofía, pero no era la Wissenschaft des Geistes, no me parecía que la ciencia del espíritu le podía servir gran cosa, ¿no? Entonces dije, ich bin ein Italien, Freule, no sé si está bien dicho, pero la mujer le dio como un shock y yo digo, pucha, ¿dónde lengua ahora? En este momento, déjame hablar con esta pobre mujer, pero no me salió. Le dije, gutenacht, alguna cosa así para hacerle sentir, creo que canté una canción, algo que le sonara a su familia, ¿no? Es la comunicación que se aprende en los tramos iniciales, esas palabras dichas o cantos que a uno retrotraen porque están puestos en lo más profundo de nuestras raíces. La comunicación arranca en la familia y a veces también termina, ¿no? Hay gente que ya tiene el habla complicada y la gente de su familia los entiende, que tienen problemas neurológicos y dice una cosa incomprensible, dice, ah, sí, ahora te lo traigo. Yo miro, ¿qué? Bueno, pero porque ahí adentro, en ese clima, hasta los sonidos un poco articulados resultan comprensibles, comprensibles, por esto de la comunicación, ¿no? Ahí puse donde las edades, sabía que lo había puesto, pero es una cosa que me llama poderosamente la atención, como las distintas edades, con su dificultad en la coordinación, sin embargo, se unen y se hacen bien unas a otras. Los padres descansan de sus hijos gracias a los abuelos, ¿no? Y los abuelos se sienten valorizados por los hijos chiquitos, o los padres, por los nietos, en fin, ya entendieron lo que quiero decir. Y los viejos recuerdan algo de su vida anterior y se sienten revitalizados por ese brote de vida que está en las nuevas generaciones. Es lindo verlos moverse, no sé quién decía que ver aguas correr, leñas arder, niños jugar, nunca te ha de cansar. Tal cual, ven jugar los niños que inventan personajes, uno de mis nietos que tiene un aspecto, tiene un carácter difícil, un aspecto así como rudo, ahora tiene cuatro años, le pidió a la mamá un collar, tenía un collar de unas cuentas grandes y se lo puso así atravesado. Entonces, yo le pregunté, ¿para qué es? Para la sangre de los enemigos. La madre quedó un poco desconcertada que pidiera su collar. Hizo una utilización guerrera, como es su espíritu, fíjense, pero eso da risa, nos reímos, suceden cosas que son graciosas ahí adentro. El don de las edades es un poco esto, ese contraste. Cada familia tiene su pequeño mundo familiar, con los cantos, las celebraciones, ¿no? Las costumbres. Sé que hay una familia de este que corrió la maratón, la de su mujer, que el día anterior al cumpleaños le hacen un collar de golosinas, no sé, envuelve las golosinas en papel y hace un enorme collar. Y al día siguiente reparte, bueno, qué sé yo, es simpático, es una cosa de ellos, no sé de dónde la traen. Cada familia tiene su pequeño mundo, lo va construyendo. Y es el mundo que añoramos cuando pasa mucho tiempo. Te acordás, te acordás, ¿no? Bueno, es eso, ese mundo, la gente que vivió la guerra cuando se vuelve a encontrar, no sé cómo decir, eso le impacta profundamente en el corazón. Una vez, mire, hace muchos años para Navidad, una profesora de la UCA, de latín, me invitó a cantar, me invitó, había gente a cantar canciones de Navidad, a mí, por supuesto, en italiano. Iba a hacer una exposición de imágenes navideñas, antiguas, con íconos y cuadros famosos, así en la penúmula, yo en la penúmula me animo a cantar, así que canté, me entrené durante mucho tiempo, en mi casa, desde la ducha, se escuchaba tuyéndida al estelé, oh re del cielo. Bueno, pues creo que ese día canté, termina la canción y veo a una mujer, no sé si tendría mi edad que tengo ahora, pero bastante mayor que yo en ese momento, arrasada en lágrimas, me abraza y dice eso, cantaba él, había quedado viuda, pobre, yo le había puesto como una daga en el corazón, porque era parte del mundo de su marido, probablemente hijo de inmigrantes o inmigrantes, que había revivido con esa canción tan vieja de Navidad, qué increíble, ¿no? Es el mundo de la familia y a veces se parece, qué sé yo, como cuando yo en una quermés vi un postre que hacía mi abuela, que era del sur de Italia y se lo había visto solo en la casa de mi abuela, qué hacía ahí, en la Argentina, no sé cómo decir, en un barrio, bueno, era parte de este mundo y finalmente puse, dentro de la familia hay incipiente creación artística, el que dibuja, hay tipos que dibujan bárbaros, el que canta, el que toca la guitarra, algunos eran empresarios teatrales, una sobrina mía siempre hacía los pesebres vivientes cada vez más complicados, con el guión, y los juntaba todos, y había camellos, ovejas, qué sé yo, de todo, me acuerdo que en una celebración la Virgen María le dice a José, vamos a tener un hijo, y José no hablaba, entonces ella le dijo, decía algo, y José dijo, ah, qué bueno, todavía no se acordaba, tan perplejo como José, sinceramente, a los adultos nos dio más risa, porque pensaba, sí, claro, te lo habría dicho, qué pasó, bueno, arte contemplada por los adultos, o por los chicos, qué sé yo, pero eso sucede también en este pequeño mundo familiar, todo es como una anticipación de lo que va a suceder después, perdón, me decís la hora que estoy, en la luna, ¡uy! ¡rápido! Bueno, esto tendría que haberlo puesto en primer lugar, que José Pérez Adán, el que nombré antes, dice esta frase sencilla, nosotros nacemos ya como seres sociales, después reflexionamos sobre nuestra individualidad, pero nacemos ya conectados, ¿no? Ya conectados. Bueno, esto lo dice de nuevo él, la familia es la dimensión social más propia de lo humano, se trata de un fenómeno universal, esto hay que decirlo, a través de las razas, las culturas, los tiempos, con el que adivinamos que la familia tiene una razón de funcionalidad social, es aquello que hace que la sociedad funcione, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, acá no tiene nada que ver, nada que ver, esta es la que dije, así se escribe la que yo dije antes, ¿dónde? Bueno, no sale más. Bueno, lo hice enojar. No, esto no importa, no importa, no importa. Bien, algunos pocos números. Hace algunos meses, el Instituto de la Familia de la Universidad Austral encargó una investigación que se hizo a un universo, creo que son más de mil personas, con un sistema que se llama Damero que sirve para garantizar una muestra suficientemente universal y le preguntó con la misma pregunta que se habían hecho hace 10 años, 2005, y, con la misma que se ha hecho en la misma que se va a hacer el Instituto de la Familia y el Instituto de la Familia Gracias por ver el video